Ayer FM La Tribu a través de Bernarda Mujica hizo de cuenta que cuando parece que nos peleamos nos reproducimos me incluía a mí y hoy pasan todos y igual, todos y igual de bien, tengo los amigos que quiero tener y la verdad que esas estrategias ya las hacían en Nacional de Rock Radio, Arpegios es independiente yo no recibo ayuda de nadie de FM La Tribu y FM La Tribu ha robado todo lo que hace porque le gusta tratar de matar de hambre a conducciones políticas de izquierda y de hecho no le gusta tener conducciones políticas de izquierda por eso boicotea a conductores de izquierda e instala conductores de derecha que negocien con derecha esto ya lo expliqué largamente yo no recibí ninguna ayuda en ningún sentido y el relato que hacen es falso el relato que hacen, el relato mediático que hacen es falso es clarísimo que Arpegios solamente lo realizo yo hice hacia acá y que el que distribuye un montón de ideas artísticas y políticas al respecto del mismo soy yo y de hecho por eso entran a robar acá y lo publican en TEA como he demostrado y por eso también tienen un pacto previo con gente que robó audios y demás es mentira que están enfrentando derechas, sostengo de vuelta lo mismo es la misma posición que tenía Donda y otros personajes que hacían de cuenta y el propio Liniere que hacían de cuenta que enfrentaban derechas y después se paseaban en todas las fiestas de alta alcurnia de toda la derecha y después terminaban haciendo campañas con personajes de derecha como hizo Pino con Carrió, como hizo Donda con Prat-Gay y así sucesivamente como hacen muchísimos así que no quiero herir susceptibilidades siguiendo mencionando al seguir mencionando cuando digo muchísimos a cuantos muchos me refiero si quieren un partido político con trasvasamiento social, generacional y educación social y libertad de expresión que garanticen la libertad de expresión empezando por el vamos y por el ya si no, yo sigo diciendo que están sanateando sigo diciendo que están sanateando y de vuelta aclaro lo mismo Diana Mafia defendía a Anna Arendt un montón de escritoras Ayn Wright y demás una mezcla de lecturas que hasta en algún momento lindan lo metafísico Hegel restituía la dialéctica, no la metafísica y curiosamente los metafísicos que apostaban al blanco y negro sin dialéctica fueron los que giraron al neoliberalismo, a la derecha a la socialdemocracia que dispunta en fascismo y los dialécticos no así que me parece me parece que la discusión está totalmente zanjada creo que es determinante la derrota intelectual del posicionamiento que ustedes tienen en la conducta hacia mí me parece que es determinante igual lo pueden seguir contando como una victoria en el sentido de que después usan patotas usan el poder del Estado en mi contra pero el Estado que usan como poder en mi contra es el Estado empresarial macrista y lo hacen desde todos los sectores opositores a Macri por lo tanto que eso que ustedes cuentan como victoria es otra derrota intelectual más suscríbete